Hola YouTube, me llamo Diego, este mes que recuerdas de quien la llana, Spider-Man, Roy, un Tron, dos, un Tron Tu dime YouTube, tu dime, abajo en los comentarios, por favor YouTube, por favor, toma like Eso que pasa ahora, y tu vez quieras, un Tron, Roy, o Spider-Man, quien la llana, Spider-Man, o Roy Y un Tron, bueno, dos, un Tron, y tu dime YouTube, tu dime, abajo en los comentarios Bueno YouTube, adiós, toma like, y quien la llana, oye emotio, bye ¿Puedo reír el maño? Si, de lo que quiera, bueno YouTube, adiós, toma like, y adiós, bye